Ojo, muy importante, porque con 5 marquitas lo que podemos hacer aquí es la de Dios es Cristo, ¿vale? O sea, aquí podemos meter una cantidad de presión bastante, bastante tocha. Fijaos que esta pobre persona, pues hombre, muy bien, muy bien, lo que se dice bien no es que lo esté pasando. Yo simplemente quiero limpiar, ¿vale? Yo no quiero matarle, no, no, yo paso, la verdad. ¡Hola, muy buenas a todos, mis pedazo de guarros! Pues bienvenidos una vez más al canal del amor, bienvenidos a la grita del forricador. En este caso vamos a estar jugando principalmente con el señor Trander en la top lane, que amigos míos lo vamos a estar jugando pues un poquito pacifista, ¿vale? Y diréis, ¿cómo pacifista queridos que te estás fumando? Pues principalmente lo que vamos a estar buscando es tirar torretas sin matar a nadie. Y diréis, queridos, esto es una troleada. Y yo te diré, sí, efectivamente, ¿cómo lo supo, amigo? ¿Cómo lo supo usted? Efectivamente, somos pacifistas. Si es cierto, y esto es una realidad, le pese a quien le pese, que a la hora de ejercer la paz, ¿vale? Esto es como los soldados, ¿vale? En la guerra, señores. Los soldados en la guerra, nadie quiere la guerra, ¿sabes? Pero te preparas para ella. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a estar haciendo va a ser pegarle un buen par de pollazos, pero todo principalmente porque queremos que se vaya para poder tirarle la torre. No estamos aquí buscando ningún tipo de conflicto más allá del propio, ¿no? De eso, pues de, oye, por favor, váyase de aquí. Por eso estamos utilizando a la gente porra, señores. Estamos utilizando la porra como método disuasorio. Esto lo único que nos interesa, pues es poder cagarle en la boca. Yo, ya os digo, no quiero matarle. No quiero matarle ni jamás se me ocurriría. Solamente quiero echarle, ¿vale? Con echarle para mí es más que suficiente. Por supuesto, teniendo en cuenta que no vamos a poder matar a los enemigos, y entonces, pues esa parte de oro se queda totalmente cancelada, sería de especial interés que, pues, oye, aprendiéramos a farmear bien, ¿sabes? En plan de, oye, un poquito de farm y tal, pues estaría interesante, ¿no? En plan de, oye, dejad de hacer el mono y farmear bien. Así que, pues, es lo que vamos a estar haciendo. Ahora mismo esta persona no tiene el flash, y si no tiene el flash, pues se la podemos meter totalmente por detrás. Muchacho, no se preocupe, no se raye, ¿vale? No estoy buscando, de verdad, no lo estoy haciendo con afán de cagarte en la boca. Únicamente quiero echarte de aquí, ¿vale? Por favor, muchacho, te podría haber matado ya 15 veces, pero no quiero hacerlo. Vale, Midón, no quiero matarte, ¡no quiero matarte, amigo! ¡No! 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 Hay veces que uno, buscando la paz, genera bajas colaterales. Pido perdón, pido perdón, de verdad. ¿Debería morirme, chicos? ¿Debería tirarme totalmente contra la Lilia enemiga y que me detone en el culo? ¿Debería hacer eso como un método expiatorio? Por favor, por favor, amigo, por favor. No, no quiero darte lo tuyo y lo de tu prima la calva. Por favor, no. Basta ya, ¿vale? Por favor, basta ya. Por favor, mi brother, basta ya, basta ya, basta ya. Por favor, mi brother, no quiero pegarte, no quiero pegarte. Por favor. O sea, no quiero matarte, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo? O sea, tú muy bien ahí, pusea, pusea. Mete la oleada abajo de la torreta. Perfecto, muy bien. Si usted hace esto, yo tengo cero problems al respecto. Muy bien, vale, ahí está. Perfecto. Yo solamente quiero farmear. No, Kane, no, no. No te quiero matar. Vale, Kane. No me jodas, ¿eh? No me jodas porque no te quiero matar. Porque es que lo peor es que le metemos un mordisco en el culo y a este tío le dejamos totalmente... O sea, empieza a cagar así de lado, ¿sabes? Le devoramos una nalga y aquí paz y después gloria. Sería algo terrorífico. Buenas tardes, Midón. No se preocupe. Tiramos ahora mismo teleport. Todo está bien. Aquí no hay mucho problema. Teniendo ya la tiamat, evidentemente, nuestra capacidad de poder meter presión incrementa muchísimo y eso es ciertamente interesante. Así que vamos a ir a por la torreta. Evidentemente, ya me jodería, ¿sabes? O sea, obviamente es lo que necesitamos. Entonces, vamos a meter aquí, lo dicho, un poquito de buena chimichanga. Cuidadito con gastar más mana del necesario. Pero bueno, parece ser que en el medio está teniendo ciertos apuros, ciertos problemas. Muchacho, te voy a tener que desalojar a hostias, ¿eh? Te voy a tener que desalojar a hostias. O sea, de nuevo, no estoy pidiendo yo este tipo de cosas. Vale, simplemente quiero ser feliz. Por favor, amigo. Por favor, basta ya, ¿vale? Basta ya, por favor. Señor, basta ya, ¿vale? Suélteme del brazo. Suélteme del puto brazo. Amigo, suélteme del brazo. No, no quiero matarte, ¿vale? No quiero matarte, mi don. No quiero matarte, ¿vale? Solamente déjeme tranquilo, ¿vale? Vamos a tirar aquí un poquito de placa. Está bien. Yo me pregunto, ¿por aquí podemos escapar de las garras de la muerte? Por favor y gracias, ¿no? En plan de yo creo que querer es poder y yo quiero mucho. Nos lo hacemos aquí de chilling. Vale, perfecto. Un poquito de tal. No, no, no se raye. No se raye, brother. No se raye. No se preocupe. Nos vamos a tomar por culo. Hostia, espérate. Creo que por aquí va a venir Lilia, imagino, ¿no? Viene Gunplank. Buenas tardes, amigo. Vale, perfecto. Ok, escapamos de las garras de la muerte. Está bien. Está bien. Me gusta. Me pone contento y me pone el pito bien a tope. Esto está bien. Perfecto. No quiero morir. Vale, amigo. No quiero morir. Téngalo en cuenta. Hacerse esto yo creo que es de vital importancia. Kane, mi brother. Kane, mi brother. Váyase de aquí, por favor. Váyase de aquí, por favor. Kane. Kane, por favor. Váyase de aquí. Vale. No quiero matarle. Vale. Kane. Solamente le pido, le ruego. Te lo estoy rogando, ¿eh? Te estoy rogando. Te estoy rogando, por favor. No, no quiero matar a nadie. Vale. No quiero mat... Kane, por favor. Kane, por favor. No, no quiero nada. Vale. No quiero nada. No, no, no. Yo me desentiendo. Yo me desentiendo, chicos. Yo me desentiendo. Si muere ese tío... Buenas tardes. Si muere aquí la gente, será porque... Oye, yo qué sé, tío. Se mueren porque sí. Vale. Pero no, no les mataré yo. Chicos, yo no voy a tener nada que ver en esto. Vale. Si se mueren, la vida es así. Nosotros a tirar torretas. Nuevamente. Insto un poco a la concordia. Un poco al diálogo. Un poco a el entendimiento general. Vale. Únicamente yo le estoy pidiendo que... Desaloje, por favor. Quiero tirarle la torre. Kane no me está entendiendo. Kane no está abierto al diálogo. Y evidentemente, si el tío no está abierto al diálogo, le vamos a tener que coser el pecho a hostias. Es lo que hay. Por algo hemos traído la porra. Ya os digo que mi principal interés es tirar esta torre también, tirar esta siguiente torre también, tirar estas dos torres también y tirar el nexo. Vale. Soy así. Soy una persona de objetivos claros. Soy sincera conmigo mismo. Vale. Iba a decir soy una persona sincera conmigo mismo. Pero ha sonado raro, ¿no? Decir que soy sincera conmigo mismo. Bueno, espero que no asumáis mi género, ¿vale? Y que me respetéis. Dicho esto, sigamos. Teniendo el tiamat, ya veis. Trandel te la suda. Te la pela. Te es totalmente irrelevante. Vale. O sea, tú a pusear y ya está. ¿Que viene Lilia? Me da igual. ¿Que viene la tal? Me da igual. ¿Que viene el no sé quién? Me da también totalmente igual. Amigo, por favor. A este tío, únicamente ya os digo que le vamos a coser el pecho a hostias para explicarle que este es nuestro barrio y que, por favor, que se tiene que ir de aquí. Simplemente porque como se quede por aquí, este tío está en la mierda. Hay que bajarle la vida lo suficiente como para que entienda que no está en posición de exigir nada. Vale. De hecho, lo que está es en cuatro. Intente tirar torre. O sea, bueno, intente tirar torre, perdón. Intente limpiar la oleada. Está muy bien. Por su parte, no pasa nada. Zero problems aquí. Nosotros aquí a hacer nuestras historias. Vale. A limpiar. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Evidentemente, Kane, pues tampoco puede hacer grandes historias contra nosotros. Lo que sí que puede hacer es, evidentemente, ponerse a limpiar la oleada porque tiene una grandísima capacidad de limpieza. Entonces, pues bueno, es un poco complicado para nosotros. Pero bueno. Muchacho, no me interesa ahora mismo especialmente qué va. ¿Qué? Entonces, a ver. Si le podemos meter aquí de palos. Perfecto. Secuestrado. Ya está. Perfecto. No le quiero matar, chicos. Ya lo sabéis. Podríamos haberle tirado la R. Aquí no hacemos eso. ¿Vale? Simplemente le respetamos la vida. ¿Vale? A los seres de vida inferiores hay que respetarles de vez en cuando. Vale. Tiene pinta de que me quieren detonar, ¿no? Me quieren hacer una buena detonación. Yo espero que nos podamos llegar a entender, Gunplank. Amigo, no se preocupe. Entiendo. Bueno, lo has intentado. Muchas gracias por el oro. Como español, ya sabes que te lo agradezco muchísimo y tampoco te puedo decir mucho más. Gunplank, amigo, ¿sabe usted que le puedo tirar el fantasmal y abrir el culo? Yo creo que usted no es consciente de ello. Me estoy apiadando bastante de usted. Vale. Gunplank decide ser una persona razonable e irse a tomar por culo. Me parece muy bien, ¿vale? Nosotros aquí a limpiar toda esta mierda. Muy bien. Perfecto. Lo bueno es que ahora mismo... A ver, mi brother. Mi brother. No te rayes. Vale. Viene la Lilia. Ok. Tiramos el fantasmal. No se raye tampoco. Dejamos aquí, pues, un poquito nuestra estela de me quiero pirar. No me va a chasear, ¿no? Vale. Ella se pira por otros lados. Perfecto. Tenemos la Hidra Borat ya en base. Tenemos la Hidra Borat ya en base. Claro. Con la Hidra Borat, pues ahora, limpiamos bastante bien. Tenemos mucho robo de vida. Y es algo bastante interesante porque, al fin y al cabo, con la W incrementamos las curaciones un 25%. La pasiva nos cura y también la Hidra, pues, nos cura más. Entonces, nos viene muy bien, en definitiva, ¿vale? O sea que es buena verga. Parece ser que están habiendo ciertas detonaciones en la partida. Hostia, ¿eh? Pegan bien, pero no han sido capaces ahí como de meter la puntita final, ¿no? Bueno, está bastante bien. Nuestra botlane va modo sexoso. Eso me gusta. Ya sabéis, chicos, cuando uno es un pacifista, este tipo de cosas, pues, oye, las agradece, ¿no? Que otros lleven, pues, un poquito la batuta de la belicosidad. Mientras tanto, nosotros, pues, pues, hacer nuestras historias, ¿vale? Eh, muchacho, lo siento, ¿vale? Lo siento, no va a ser posible. No le voy a dejar, evidentemente, hacer proxy. Vamos, yo me jodería. Entonces, estamos fallando a nuestro propósito personal, ¿vale? Eso tampoco se puede. Eh, salen las almorranas del vacío. Las tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que meter unas buenas detonaciones por aquí. Eh, quiero tirar esto. Perfecto. Bueno, parece ser que se están dando de palos. Los logran ellos tranquilamente. Muy bien. Yo ya sabéis que me la suda. Tenemos cinco marquitas. Gente, ojo. Importante. Ojo, muy importante. Porque con cinco marquitas, lo que podemos hacer aquí es la de Dios es Cristo, ¿vale? O sea, aquí podemos meter una cantidad de presión bastante, bastante tocha. Eh, fijaos que esta pobre persona, pues, hombre, muy bien, muy bien. Lo que se dice bien no es que lo esté pasando. Yo simplemente quiero limpiar, ¿vale? Yo no quiero matarle. No, no, yo paso, la verdad. No quiero matar. Ya sabéis mis políticas, chicos. Lo siento, amigo. Lo siento. Bueno, puede ser que, eh, sea una troleada importante. Porque la es. Pero, ¿y yo qué te digo, tío? ¿Y yo qué te digo, amigo? En mi pecho no cabe el rencor ni el odio. Solamente cabe el ñañán de la torreta. Ya está. Eso es todo, señores. ¿Vale? Es lo único que cabe. Bueno, eso y farmear minions de la jungla. Eso también, evidentemente, eso también puede caber bastante fuertemente. Nos vamos a hacer de segundas, gente. Que, por cierto, esta es una build que he visto al mejor Trundle del mundo. Y es que empieza con la hidra voraz y luego se hace la hoja del re arruinado para poder meter unas buenas detonadas. O sea, en general. Y luego de terceras se hace este ítem de aquí. Que yo me he quedado loco. El recordatorio letal. No lleva de runas la de tirar torres porque de por sí ya estáis viendo que Trundle, pues, bueno, no es como que sufra demasiado en este aspecto a la hora de poder tirar torretos. Entonces, como que te puedes centrar en otro tipo de runas algo más interesantes, ¿no? O por lo menos que te aportan, que te puedan aportar un poquito más de utilidad, ¿vale? Por supuesto, con la hidra tenemos una capacidad de limpieza. Yo, no solamente de nuestra línea, sino de la jungla en general. Trundle de por sí limpia bastante bien. Entonces, le ventilamos absolutamente todo a la Lilia y la Lilia, bueno, pues, ya que se vaya apañando, ¿no? Porque obviamente si le quitamos todo, pues, tú imagínate, está bastante jodida. O sea que está muy bien. El Kayn está un poquito jodido. Perfecto. Para mí, perfecto. Muy bien. Y nosotros seguimos puseando. Somos niveles 11 con 140 minions en minuto 13. Está bastante poderoso. Parece ser que la botlane enemiga, concretamente, está teniendo ciertos problemas. Así que, muy bien. Y nosotros, pues, hacer nuestras mierdas. Entiendo que Kayn, obviamente, quiere disfrutar de la partida, pasárselo un poco bien. Nosotros no. Nosotros queremos simplemente abrir el mapa. Es nuestro flow. Es nuestro modus operandi. ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo, mi brother? Pues, es la vida misma. Vale. Es lo que hay. No pasa nada. Nosotros ahora mismo en este punto, obviamente, no estamos en un terreno óptimo. No, no. Yo me piro de aquí. No, no. Yo me piro de aquí. No, no. Que os den por culo. Venga, hasta luego, chavales. Venga. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Vamos hablando. Chao, 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 chao. No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que soy pacifista, amigo. Que soy pacifista. Que no me interesa. Que... Buenas tardes. Me viene la de carry, el medio, el top, el support. Por favor, amigos. Suélteme del puto brazo. ¿Me pueden soltar del puto brazo, por favor? Vale, perfecto. ¿Me quiero escapar? Por favor, por favor, suélteme del brazo. Por favor, por favor, suélteme del brazo. Por favor, por favor, suélteme del brazo. Por favor, amigos, por favor. Por favor. No, yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero matar a nadie. Pero me quieren matar a mí. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. He dicho que en mi corazón no albergo el odio. Joder, macho. Yo no, pero ellos... La puta que les parió. Bueno, señores. Señores, por favor, basta ya. Cojones. Suélteme del puto brazo. Pero esto... Muy bien. Yo ahí paso. Yo lo vuelvo a decir, chicos. Que yo... Bueno, un poquito de oro. Oye, si ellos matan, yo no diré que no al oro. Pero yo tengo que hacer mis objetivos. Que es ir a top y tirar la torre. Vale, minuto 15. Estamos ya detonando la torreta del... Del inhibidor. Está bastante guay, la verdad. O sea, mientras aquí la Miss Fortune está peleando un poquito con la oleada de bot y tal. Y Pascual, que está muy bien. Pues nosotros vamos a por lo que vamos. Que es a por los minions. Vale, esto me la pela, me la suda. No voy a hacer absolutamente nada. Porque soy pacifista, como he mencionado ya en anteriores ocasiones. De una manera muy sensata. Y yo aquí con mis cosas. Esta asistencia yo no la quería. Pero bueno, Pyke me ha obligado a tener una asistencia. Yo simplemente estaba huyendo. Vale, de la muerte. Y ya está. Es lo único que hacía. Voy a... Ah, se han rendido. Se han rendido. Claro. La paz, amigos míos, es muy poderosa. Es mucho más potente que el odio en general. Pero bueno, recuerden suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos ahora en la próxima partida. Un besito en el voto. Hasta ahora. Pues él es de aquí de nuevo, caballeros. En este caso nos va a tocar enfrentarnos al señor Facundo. Bueno, no sé muy bien cómo coño vamos a ir, la verdad. O sea, en principio creo que vamos a funcionar bien. Claro, vamos a funcionar igual de bien que contra un Kayn. Bueno, es que la verdad enfrentarnos a un Kayn top a mí me gustó mucho. Le dimos mucha sabrosura dura. Pero bueno, yo personalmente creo que a Mundo sí que le podemos dar, sobre todo en un combate largo, le podemos dar muchísimos, muchísimos problemas. O sea, al fin y al cabo, con la R le quitamos resistencia, nosotros la ganamos. Con la W más con el compás letal, vamos, le freímos el pecho a hostias. O sea que lo único que tenemos que hacer es ir esquivándole, pues, bueno, los cuchillos que nos vaya tirando y ya está. Y con eso debería ir bastante, bastante bien. Así que volvemos a hacer exactamente lo mismo, caballeros. Nos hacemos de primeras el Tiamat para poder ir ahí pum, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Puseando como si no hubiese un mañana y a tomar por culo. Si nos podemos hacer las almorranas del vacío cojonudo y si no, también, ¿vale? Y ya estaría. Vamos a ir puseando un poco en función de lo que haga Facundo. Porque claro, si vemos que por lo que sea Facundo, pues oye, no pusea demasiado, pues tampoco a lo mejor me interesa demasiado. No lo sé. Si es cierto que en un combate corto y tal, Facundo, pues oye, tiene un poco las de ganar porque con el cuchillito nos pega una pedazo de hostia que nos deja calvos. Entonces, hemos de ir viendo un poquito a ver de qué manera vamos haciendo estas vainas, ¿vale? Pero bueno, farmeamos aquí tranquilamente, perfecto, le metemos un kate. O sea, este kate es el típico que hay que meter de manera tímida, ¿vale? Pero bueno, ya acabáis de ver, ¿no? Un poquito el pedazo de hostión que te puede pegar, mundo. O sea, es un hostión que es la puta polla. Es un guantazo bastante importante. A ver, mundo, no te flipes. Mundo, no te flipes. Mundo, no te flipes. Mundo, no te flipes. O sea, que no te quiero matar. Tengo que hacerlo, gente. Tengo que hacerlo. O sea, ese tío es un kamikaze. Se pone a dar de palos. O sea, gente, no quería hacerlo. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que esto era, ¿cómo se dice? Defensa propia. Esto era defensa propia. Yo le he mordido un poquito los pezones. Pero el tío se ha venido arriba y ha dicho, es el día de tu muerte. Mi pana, yo no quiero morir. O sea, por favor, váyase. El tío ha asumido como que le voy a matar y simplemente se ha, bueno, pues se ha enrocado ahí en el arbusto y ha dicho, no, bueno, pues ya está. En mi vida por Narnia. Mi man, mi man, o sea, basta ya. Mi man, mi man, basta ya, basta ya. Váyase, váyase. Fuera de aquí. Fuera de aquí, por favor. No quiero volver a matarte. Por favor. Por favor, basta ya. No puedes tanquear eso. No puedes freezer la oleada. Deja de hacer el imbécil, por favor. No puedes hacerlo. Este tío está totalmente, está totalmente enajenado. O sea, no sé de dónde he salido. Bueno, juego al mundo. O sea, puedo llegar a entender ciertos aspectos, pero bueno. El tío se piensa que estamos en el matojo. Craso error, mundo. Craso error. Jamás estaría en un matojo, ¿sabes? Estoy con tu madre en un castillo. Por favor, vengo a pusear. Apártese. Mundo, se lo vuelvo a decir. Apártese. Mundo. No quiero morir. I don't wanna die. No. Por favor. Ganamos un poco de tiempo. Vale. Le pegamos de palos. Cuidado. Vale. Vale, amigo. Vale. Oye, Diana, tú cuando quieras, ¿eh? O sea, tú cuando quieras. Diana, señora. Don Omar viene por aquí. En vez de venir recto, el tío se da los viajes de Marco Polo. Va, que avuelve. Bueno, más te vale que salga bien, ¿eh, Don Omar? ¡Salió bien! ¡Grande, Don Omar! ¡Grande! Siempre confié. Era un grande, ¿eh? Siempre confié. Os lo dije. Dije, Don Omar se la va a marcar, ¿eh? Este tío tiene pinta de que se la va a marcar. Me han detonado brutalmente. ¡Me han detonado brutalmente! Yo no quería ser detonado, chicos, pero... Entre dos. Entre dos. Cobardes. Igual al agalto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Tenemos bastante para farmear. Y eso me internece el corazón porque hay mucho oro, amigos. Hay mucho oro y eso me gusta. Eso está bien. Ya sabéis, nuestra racial española, chicos, el oro incrementa nuestro sex appeal en un 2.000 por 1.000, ¿vale? Es así. O sea, es totalmente así, chicos. Es lo que hay. Es nuestra racial. Hemos nacido así. Bueno, cada uno, pues, tiene sus raciales. La mía es el oro. Vale. Me pone contento y me pone feliz. Mundo, ¿quieres que te resque la espalda? ¿Quieres que tu espalda huela a pecho de hombre? ¿Te apetece? Le apetece. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos porque, bueno, tenemos ya cierta experiencia, ¿vale? En el arte aquí de, bueno, poder entender ciertas señales. Y está bien. Vale, señores. Y está bien. Así que vamos a ir poco a poco metiendo presión. Ahí está. Y vamos a tirarle la torre. Mundo, amigo, vengo a por tu torre. Te voy a desahuciar. Vale. Lo siento. Lo siento. Soy Dani de Desocupa. Buenas tardes. Vengo a por tu torre. Lo lamento profundamente. Mi brother, vengo a por tu torre. Vale, es lo que hay. Más no puedo hacer. Muchacho, 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 muchacho. No se raye. Vale, no se raye. No se preocupe, de verdad. Yo he venido aquí a hacer estas cosas de buena fe. De verdad. De buena fe y de buena gana. Simplemente te voy a dar lo tuyo y lo de tu hermana. Eso es todo. ¿Ok? Buenas tardes. Vengo a por tu placa. Vengo a por tu placa. Vengo a por tu placa. Ay, que me la quedo. Ay, que no. Ay, que sí. Ay, que no. Que me quedo la placa. Que me quedo... Ahí está. Me quedé la plaquita. Perfecto. Muy bien. Vale. Más no podemos hacer, chicos. De hecho, incluso vaquear aquí es bastante arriesgado. Tenemos el fantasmal. Tenemos suficiente maná como para que si este tío se fuma cuatro porros le podamos detonar bien el culo. O sea que, pues bueno, por esa parte podemos estar ciertamente tranquilos y nos vamos a hacer, pues bueno, un poquito de robo de vida, ¿no? Un poquito de chimichanga morena. Siempre viene bien. Uy. Uy, que estoy troleando, men. Uy, que estoy troleando. Hostia, no estoy troleando nada. O sea, te he troleado luego. ¡Ay, Dios mío! Lo siento. Se me está pudriendo el cerebro. Ay, Dios santo. O sea, estaba pensando en que me tenía que hacer la hoja del rey. Se me ha pirado toda la puta pinza y la espada que tendría que... Me serviría para hacerme antes la hidrabora... Bueno, en fin. Lo siento, chicos. Estoy totalmente cuajado. ¿Vale? Estoy totalmente cuajado. Pido perdón por el retraso. ¿Vale? Si alguien tiene algún tipo de queja, a mis padres. Ellos son los que me hicieron, ¿vale? Ya está. Yo no me puse los stats base que te pones tú en el Elden Ring, por ejemplo. ¿Sabes? Que te puedes poner ciertos stats y tal. No. Yo no pude escoger nada. A mí ya me los dieron predefinidos. Vale. Y yo hago lo que puedo con las herramientas que me han dado. Buenas tardes, mundo. No se raye usted. ¿Vale? No se raye usted. Mundo, no se raye usted. Le estoy diciendo que no se raye. Joder, muchacho. Está rayadísimo el men. Que no te rayes. Que no te rayes, hijo de tu puta madre. Que no te rayes. Que no te rayes. Te estoy diciendo, ¿vale, mundo? Que no te rayes. Que te relajes el puto culo, ¿vale? Te relajas o te relajo yo, ¿eh? Te relajas o te relajo yo. Tú decides. You choose. You choose, mon amor. You choose. Vale. Déjame. Yo vengo a la torre. Yo vengo a la torre. Trisky, Trisky. Vale, hasta luego. Dale, dale, Diana. Si tú quieres detonarle, detonale. No seré yo el que lo haga, ¿vale? No me va a ser rollo. No me va a ser flow. Lo siento, Don Omar. Lo siento, Don Omar. Lo siento, Don Omar. Lo siento, lo siento, lo siento. No me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿vale? No me gusta este flow. No me gusta este rollo. Por favor, basta ya. Perfecto. Entiendo que, obviamente, aquí me viene la people. Me quieren dar buena salmonella de culo. Tranquilidad, tranquilidad, divino tesoro. Nos vamos a tomar por culo. Chao, pescao. Adiós. Nos vamos a la mierda. Vení a Udyr a darnos buena cuajada de nabo. Nosotros simplemente declinamos la oferta. Le decimos que muchas gracias. Sabemos que esta oferta nace desde el corazón y desde el amor. Y también un poco desde la entrepierna. Pero ahí tampoco queremos darle demasiado énfasis. Y nos vamos para la top lane. Es lo que hay ser pacifista, ¿vale? Focus to the tower. Vale, focus to the tower. Podríamos haber matado unas cuantas veces. Lo habéis visto. Pero no hemos querido porque somos pacifistas de verdad. ¿Entendéis? Somos pacifistas de verdad. Vale, no de boquilla. No de boquilla, amigos. No nos gusta. Oye, simplemente nosotros pues... Ya está, ¿sabes? Ya está. Hay veces que tenemos que dar ciertos porrazos. Pero es para troncopos como los antidisturbios. ¿Sabes? Si te viene aquí una marabunta de gente, ¿sabes? Que te quieren apalizar. Pues de vez en cuando tienes que sacar la porra. Es lo que hay. Te guste más, te guste menos. Pero la vida es así. Yo no me la he inventado. Cuidado porque ahora mismo voy a ir a esta zona de... Se, 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 se. Que me dejes tranquilo, hombre. Que me dejes tranquilo, hombre. Por favor, déjeme tranquilo. Yo ya sabía. Yo sabía cosas, chicos. Yo sabía cosas. Yo tenía información privilegiada. Yo sabía que aquí se venía cuajada. No, 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 no. Simplemente chilling. ¿Me puedes pulsear toda esta puta mierda? Imagino que no me pueda pusear toda esta puta mierda Porque Udyr estará por la zona de aquí Entonces me querrá hacer otro gankeo Porque si no este tío estaría puseando, ¿verdad? Imagino que sería así, ¿verdad? Sí, yo creo que imagino bien La vida es así, es lo que toca Deris no problema Adiós, chao, chochin ¿Puedo dejar otro ward? Ahí está, vale, perfecto Bueno, mundo, ¿usted cómo ve que me dedique ahora mismo a pusearle absolutamente todo? A ver, mi brother No, no No, 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 no Usted déjese de mierdas Usted, de verdad, déjese de mierdas Ya está, basta ya, vale Hostia, viene el Udyr, viene la Nibia, viene mi abuela Estamos muertos, caballeros Pusea a medio, le decimos que pusee y ya está Más no se puede, señores, es lo que hay Por favor, pusea Dale caña, brother Ya si una Nibia encima está rotando Más no se puede, vale, más no se puede Señores, más no se puede Lo hemos intentado todo Está bien intentado Nos hemos comido un buen pene Pero, bueno, de lo que se come se cría afortunadamente Y eso es algo interesante Esto se lo van a hacer los enemigos, evidentemente Esto ya está, vamos, más que hechísimo O sea, 100%, ya eso os lo puedo garantizar Tiraría aquí el teleport para matarle Pero no lo voy a hacer, chicos No lo voy a hacer, no me voy a dejar corromper Simplemente por el odio La venganza Y diversos factores, vale Yo simplemente, oye Me dedico aquí a meter presión Y ya está Déjame adivinar Udyr por aquí Efectivamente Me va a volver a hacer un gank Esto es así, chicos Esto es de primero Esto es de primero de la vida, vale Esto es de primero de la vida Me quieren detonar Está bien Nosotros simplemente, pues, oye Escapamos de aquí Perfecto Muy bien Muy bien, perfecto Entiendo que me viene ¡Otra vez el puto Udyr! ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¿No tienes tus sitios a los que ir o qué? ¿No tienes tus sitios? ¡Joder! ¡Qué pesado, loco! ¡Qué pesado! ¡Sóltame del brazo! Niño, puedes gankear bots ¿Sabes? Que van 5-1-1 ¿Vale? Una persona aquí que Que está tranquilamente farmeando Porque no estoy haciendo otra cosa No estoy haciendo de verdad otra cosa Mira, mira el Jhin ¿Dónde está? Mira, aquí Haciendo unas detonaciones Que flipas tú Y viene a por mí A por el agente porra Es increíble, tío Es increíble Es increíble Lo de la gente, tío Es una barbaridad Pero bueno Anda, vamos a tirar ya esto Que me tienen harto Vamos a tirar la torre Venga Vamos a darle Que ya esto Esto ya es imposible O sea, esto ya Esto no hay Dios que lo defienda Es lo que hay Me farmeó la siguiente oleada Me pudo hacer Bueno, esto entiendo que se lo habrá hecho el Udyr Efectivamente Ahí estaba O sea, era un poco Era un poco ingenuo, ¿no? Pensar que realmente Pues iba a seguir Así que simplemente Puseamos Perfecto Y nos vamos a la mierda Chao, amigo No tirará una Q en este matojillo ¿Verdad? Me respetará Me va a respetar un poco Udyr está en la bot side Perfecto, men Perfecto Pillamos botas de mercurio Que se las haga San Pedro, señores Se las haga San Pedro A mí me la pela Robo de vida Piquito Y adelante Las botas No me interesan No me interesan Las podría hacer un poco No, me da igual Robo de vida Y a cagarles a palos Punto Ya está No hace falta absolutamente nada más Con esto basta Y con esto sobra Le damos cuatro zambombazos al Udyr O sea, bueno, al Udyr Perdón, ya es que estoy traumado Al mundo Y tiramos torre Y así All the time the same Always the same, amigos Y nos la pela Es que encima Teniendo esta cantidad de robo de vida Con los minions Aguantamos muy bien Entre la Hidra Voraz Más encima también le sumas El cetro vampírico Y la movida esta de la hoja del rey Pues a la hora de tirar torres Pues ni te cuento, ¿no? Y a la hora de matar tanques Pues usted irá Entonces, claro Puedes hacer aquí Mil tradeos muy buenos Y te la suda el rival, ¿sabes? Porque, a ver Por regla general Matarías, ¿no? O sea, no es como Nosotros ahora que no matamos Y no hacemos nada De eso, ¿sabes? Entonces, pues coño Está bien A ver, Midón Buenas tardes Eh, yo aquí lo único que quiero Es tirarle la torre Así que, por favor Si me puede ir respetando Pues yo agradecido de la vida Eh, por favor No, no quiero mucho más, ¿vale? Eh, amigo Amigo Basta ya, ¿no? Basta ya, por favor Yo aquí le tiro la ulti Pero Pero bueno Porque el tío se ha puesto Un poco agresivo, ¿sabes? Pero yo en verdad No me interesa O sea, yo A esto Es como tener una Warmog Todo el rato ¿Sabes? Es lo bonito Que te intenta hacer Lo que sea Te la suda Que te intenta hacer Tal y pasca Te la suda Que no sé qué Te la suda O sea, el resultado es Te la suda Te la suda todo Una barbaridad Que sí, amigo Que sí Que sí Que cuéntame otras de vaqueros Si quieres Que sí, que sí Que me cuentes la que tú quieras Que me cuentes la que tú quieras Hostia, que me viene el otro Venga, hasta luego Chao Adiós Una pena, ¿eh? Habríamos tirado la torre Pero Pero No se puede más Nos vamos Simplemente nos retiramos Una retirada a tiempo Es una victoria Me voy a hacer el Ahí está Venga Venga Espabila Espabila Espabila, Aurelio Espabila Que aquí El que no corre vuela Vale Que aquí El que no corre vuela ¿Me puedo quedar? Me lo quedo Y le tiro la puta torre Y me la suda, gente Ya está Con esto Es lo que hay, señores Soy pacifista Joder No pido más No pido kills No pido nada ¿Sabes? O sea, no soy una persona pedigüeña Simplemente, pues oye Intento pillar lo que buenamente puedo Chicos Es lo que hay Tiro el heraldo ya Bueno, voy a limpiar Y ahora tiro el heraldo ¿Vale? Porque vamos a tirar la torre 100% ¿Vale? Tiramos aquí el heraldo Perfecto Ok Detonación Perfecto Muy bien Vale Esto Metemos aquí el cabezazo Dale, 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 dale Ahí está Perfecto Metemos también Cabezazo del heraldo Ahí, 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 señores Cero problem Hostia, me viene Ludir Voy a morir Voy a morir Pero brutalmente ¿O no? Ok ¿Vale? ¿Puedo entender? Vale Vamos a darle a este tío de palos Eh, yo no quiero darle de palos Pero Es que La vida es así Vale, yo me voy Me voy, me voy Soy pacifista No quiero matar a nadie Bien 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 Ha salido bien A pedir de Milhouse, señores A pedir de Milhouse Bien El Detonator Ha llegado a la vida Vamos a seguir en top Mira, le hemos pegado tal pollazo Que hasta hemos girado la torre, gente Imaginen Vale Imaginen ¿Va a volver a Ludir? Os garantizo que sí Es una realidad Es totalmente cierto De tal manera Les vamos a crujir Joder tú Vaya cantidad de De robo de vida Les vamos a estar crujiendo, gente Hasta que Eh Pues Estén a punto de morir Si están a punto de morir Pues simplemente dejamos de pegarles Y ya está Nos retiramos un poquito Vale Pero fijaos como Todavía no han caído las torretas De bot ni de medio Y nosotros ya en top Pues estamos abriendo el inhibidor O sea Es heavy esto, eh Es heavy, es heavy Es heavy O sea, yo os lo digo Esto es heavy Amigo, por favor Amigo, por favor Vale Vale Viene hasta mi abuela No pasa nada No le puedo matar Vale O sea, puedo matarle Pero Mi convicción personal No me permite matarle Es lo que hay Lo siento, chicos Sé que para muchos Será una decepción Pero Decidí ser pacifista En este Nuevo camino de mi vida Vale Lo siento Es lo que soy No puedo evitarlo Chicos Lo lamento Vale Si hay alguien que esté en mi contra Yo me Revisaría un poquito Mis estándares, ¿no? Y mis convicciones Pero bueno Han logrado tirar en bot Y lo bueno es que Me está viniendo aquí Hasta mi abuela Me viene el medio Me viene el jungla Me viene tal Es bueno Es bueno Porque mi equipo Mientras Pues coño Puedo hacer sus historias Y eso está bien Y es necesario Importante, ¿vale? Vamos a volver a la top lane Mundo ¿A ti esto te parece normal? ¿Te parece normal? En plan Aprovechas cuando yo no estoy Bueno Hostia Se ha suscrito una persona Y sí Muchas gracias, ¿eh? Por ese pedazo de resub Si ves el vídeo Te lo agradezco montanazo Claro, que la gente se resuscribe aquí en Kik Y yo no estoy en directo Estoy aquí grabando de chill Pero bueno Vale Volvamos a la top lane, señores Todo el rato ¿Vale? Todo el rato Always the same All the time is the same Señores No podemos hacer mucho más ¿Vale? Metemos aquí de palos Pim pam Y hasta luego Y aquí paz y después gloria Nuestro equipo va haciendo cositas interesantes O sea que Mientras lo tengamos en cuenta Todo bien Esta R un poco random, ¿no? Del Aurelio O sea, es que Me refiero porque no se le ha tirado la Nibia Y me parece un poco extraño Pero bueno Eh... A ver Mundo ¿Me vas a permitir? ¿Me permites? En plan de ¿Me permitirías? Eh En plan Entre tú y yo ¿Puedo? Eh ¿Puedo detonarte la torre? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? Por favor En plan No pido mucho, ¿vale? No pido mucho Es una Es una sutil detonada Es una sutil detonación ¿Vale? Vale Perfecto Mira A pesar de que el tío Eh... No me lo permita Me va a dar totalmente igual ¿Vale? Le vamos a tirar el inhibidor Todo está bien Chicos Es lo que hay Mundo estará pidiendo pues Un poquito de De ayuda Un poquito de socorro Y está muy bien Y eso le honra por su parte Eh... Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sí, lo sé, chicos Sí, lo sé Sí, sí ¿Qué me vais a decir? Si es que esos pingueos ya Si esos pingueos ¿Qué van a significar? Mira, yo a este tío Le pego de palos Le tiro la R Y le cago en la boca Pero... Voy a evitarlo Voy a evitarlo No quiero matarle Que no te quiero matar Mundo, por favor Simplemente Apártese Que le quiero tirar la torre No me deja No me deja No me deja Lo puedo entender, eh Puedo entender que sea persona non grata En este lugar Pero... Bueno Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza Bueno Vamos a robar vida Pegando de hostias a los minions Y aquí no ha pasado nada Eh... Hola, buenas tardes Eh... No se raye No se raye usted No, no No se raye usted Hostia Yo me rayo tela, eh No pasa nada Me limpio los minions Ya está No pasa nada Me muero yo Está bien, está bien, está bien No pasa nada Vale Mi equipo... Bueno, mi equipo no hace nada Pero, pero, bueno It's okay O sea, está bien No, no les puedo decir nada Al fin y al cabo Estoy en la base enemiga Literalmente O sea Estoy en la base enemiga Aquí, pues Puedo esperar No los bukak Es lo que hay Eh... Si es cierto que Voy a ir ahora mismo a la bot lane A seguir metiendo presión Eh... Si no puedo por todo Pues voy por bot Si por delante no se va Por detrás a lo mejor sí Es lo que hay Vale No hay mucho más que poder hacer, chicos Es lo que hay Yo les voy a decir que se hagan el Nashor Y yo voy a la bot lane Si mi equipo va al Nashor Se lo van a poder hacer 100% Con el Aurelio, la Diana y toda la pesca Y... Si vienen a bot a defenderme Nos hacemos el Nashor Y si no vienen a bot a defenderme Eh... Nos lo hacemos O sea que... En cualquier caso Nosotros ganamos Les decimos que se lo hagan Y que yo voy para acá Eh... A ver si nos hacen caso Aparentemente sí Vale Eh... Pero bueno Bien, 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 bien Bien, bien, señores Bien Eh... A ver, Anivia Eh... Cacho mierda Cállate Cállate un poquito, ¿vale? Quiero tirar Pero bueno Es lo que os digo Está bien Mientras Anivia esté aquí con nosotros Perfecto O sea, está bien Mundo está en top Lidiando un poco con los super minions En bot Anivia está lidiando con nosotros O sea que... Estamos de tranquis Y el Nashor Y el Nashor Nos lo hacemos de panas O sea que... No hay mucho problema En eso Eh... Ok Hostia Eh... Aquí ha habido una situación, eh Ha habido una situación Ciertamente delicada Ha habido una situación Ciertamente delicada Le he metido un porrazo Sin querer No le quería meter un porrazo Pero bueno Eh... A ver, señora Ok Me suelta el brazo Perfecto Está bien Eh... O sea, bueno Más bien Que no quiero matarlos Vale No quiero matarlos Por favor Simplemente respétenme No pido más Por favor Vale Me hago el dragón Bueno, me lo hago de chilling, ¿no? Oh, bueno Espera Me hago esto primero Siempre los minions primero, señores Los minions primero Y luego el resto Ya vamos viendo ¿Vale? Pillamos esto tranquilamente Dragoncito Yo creo que se lo van a hacer nuestros aliados Sin tampoco mucho problema Entiendo que no podemos meter mucha presión Porque van a venir a la zona de abajo Porque querrán pelear este Drake Aunque no lo pueden pelear Pero... Entiendo que lo querrán pelear Y ahora mismo la Nivea Pues que... Eh... Va a tener ciertos apuros Porque claro Nosotros con el Nashor Podemos hacer que el... Canon El gordete Pues pueda hacer cosas Entonces, eso está bien Eso me sirve A ver, señores Por favor Eh... Simplemente quiero pusear ¿Vale? Eh, tranquis Tranquis, tranquis Señores, tranquis Tranquis Tranquis, tranquis A bogo, a bogo Joder, le tiro la R, tío A ver si le puedo... Si le puedo decir algo, tío Diana Bueno, se comió una pedazo de polla Hostia, eh Son de buen comer Yo es que no me puedo pegar, chicos Ya sabéis mis convicciones Lo siento A lo mejor esta gente se tiltea por ello Pero es que no puedo De verdad, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo pegarme No puedo pegarme Lo siento Hice voto Hice voto Hice voto Voto de no agresión Así que es lo que toca Aunque Mira, tienen que limpiar top Está a mitad de vida Está bien Esto está en un punto Bastante bueno ¿Vale? Le metemos así Quiero tirar la torre Pero no puedo Hay un mundo Hay una Nibia ¿Mundo? Mundo, amigo Tú eres consciente De donde te estás metiendo O sea Tú estás veniendo aquí A buscar pelea With the puppy O sea Tú estás buscando pelea With the puppy Rarete, ¿no? Rarete, amigo No hay mucho No hay mucho, eh Que puedas hacer, Mildon No hay mucho que puedas hacer Te digo yo, eh Llámeme crazy, brota Llámeme crazy, brota Ok Le sacamos la pasiva Perfecto Pasivita Fuera ¿Qué pasa? Tío Lo del lol es una locura, bro O sea, se me ha salido por el Creo que esto es el vanguard, loco O sea, literalmente Se me ha salido del juego Ha hecho Out Probablemente esté muerto O sea, al quedarme ahí Un poquito medio FK y tal Eh Efectivamente Esto me ha pasado más veces O sea Esto me ha pasado en ranked más veces, tío Es totalmente terrible O sea ¿Qué es esta puta mierda, loco? ¿Qué es esta puta mierda, tío? No me jodas Esto es una marranada, ¿sabes? Esto es una marranada, tío Joder Iba a tirar ahí tranquilamente Y la vida te dice Permíteme dudarlo Permítame dudarlo, men Bueno, pues nada Pues, sad La vida es así TP top TP top o TP bot TP top o TP bot Yo creo que TP top Porque If hay TP top Hay Dungi pilungi, ¿sabes? En plan de tiro TP Tiro el inhibidor Y arroz puchuchu, ¿sabes? Turquís arroz puchuchu, gente ¿Vale? ¿Será Nibia? Ah, vale, no Es el El cuajado este ¿Muchacho? Vale, perfecto No se rayen Nos vamos a la mierda Adiós, adiós, adiós I'm out Fuck this shit, I'm out Adiós, adiós, adiós No se rayen Vale Tendríamos que intentar ir un poco a la botlane ahora, ¿no? Me parece A ver, sale dragón e inhibidor Dos puntos exactos Aquí realmente cada uno puede hacer lo que le salga del cipotón Yo creo que voy a ir un poco para la botlane Mi equipo si se hace el Nashor God Y... Y ya está Y tampoco hay mucho más O sea, realmente la partida es así de De sencilla ya en este punto O sea, no hay No hay mucho más que poder hacer, honestamente Llevamos buen farmeíto Hemos tirado mazo de mierdas Anibia que, por supuesto Pues nos jode un poquito la vida a la hora de poder De poder pusear Porque tiene un poder de limpieza Eh, que flipas Pero bueno Que yo que sé Que es lo que hay, ¿sabes? O sea, es una Anibia No podemos hacer mucho más Eh, pero sí es cierto que mientras Anibia esté con nosotros Nuestro equipo puede vagar Totalmente a sus anchas Entonces esto es muy bueno Fijaos que además nuestro equipo Va, eh, sustancialmente potente O sea, que Está bien Tampoco es como que vayas en un Un dramaturgo muy, muy heavy Eh, a ver, Anibia Señora No va a ser posible ¿Vale? Quiero que lo sepa ¿Vale? No pasa nada Está bien O sea, usted Hágame daño Yo le tiro la torre No pasa nada Está bien No se raye No se raye Yo me piro de aquí No se raye No se raye Mientras Anibia esté aquí Todo está guay Señora ¿Sabe usted que le puedo meter la detonación Importante, no? O sea, usted sabe O sea, usted sabe, ¿no? O sea, usted es plenamente consciente No quiero matarla, gente No quiero matarla Joder No quiero hacer huevos fritos, coño Quiero que se vaya Váyase de aquí, por favor Vaya Fuera de acá Fuera de acá Pedazo de guarra Fuera de acá, marrana Fuera Nada, tío Nada Vienen todos aquí a darse de palos Que solo quiero tirar la torre Por favor Que no pido más Que yo Por favor Aparte Apartense, hijos de puta Apartense No se apartan, tío Vienen todos Qué barbaridad Qué barbaridad, tío El medio está tirado Tienen que defenderlo Vienen a darse de palos a bot No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vaya detonadas, brother Vaya detonadas ¿Se la marca la diana? Bueno, la diana Don Omar Yo creo que no vas a poder hacer muchas historias Tiene la R Se ha fumado cuatro porros Don Omar Efectivamente no pasa nada Don Omar Si quieres smoke weed everyday All the time As you want, my boy Como tú quieras Mi loco Los minions abren camino Yo lo dije Me tratabais de loco Me tratabais de loco Y de zumbado Yo lo dije Yo lo dije Está ahí Está bien Está bien Ay, chicos Nasr Nasr Y ya está ¿Vale? Nasr Y ya está Y pasamos Profundamente ¿Vale? Y pasamos ya Profundamente Por favor Bueno, o Drake No, al Drake Se lo han hecho ellos De puta calle O sea, 100% Esto ya está hechísimo Voy a ir por sí Está hechísimo Obviamente O sea De ahí Poco Poco nada se podía hacer Les pingamos Que vayan para el Nasr Nosotros vamos Para Bot A lo que asumiré Que Anivia Efectivamente Vuelve para Bot Voy a tener que matarla En pro de la paz O sea, porque yo quiero Que la gente Deje de pegarse Pero claro Yo quiero que la gente Deje de pegarse Y a lo mejor Para hacer que la gente Deje de pegarse Tengo que Pegar a alguien ¿Sabes? Es que Es que claro La paz es Se puede ganar una guerra Sin Sin Un par de bajas Es complicado Es complicado ¿No? Es complicado Lo estamos viendo aquí ¿Eh? Lo estamos viendo aquí Si nosotros llevásemos Nuestro poder militar A tope Nos chuparía un huevo A ver Anivia Ojo Bueno Oye Bien 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 Da igual Mi vida por Narnia Señores Mi vida por Narnia Mi vida por Narnia Brothers Mi vida por Narnia Suéltenme del putísimo brazo Pesaos Suéltenme del brazo Hijos de puta Abajo la represión Vienen todos tío Pero bueno El inhibidor Está open Si el inhibidor Está open Mi contento Porque Nasorecho Ole Ole Y ole Gente Ole Mi vida por Narnia Mi vida por Narnia Mi vida por Narnia Pero Bien realizada La verdad Es lo que tiene Somos ¿Cómo se dice tío? ¿Cómo era el sujeto este Que participaba en una guerra Pero decía que no quería matar Y lo único que iba a hacer Era dedicarse a salvar vidas En el campo de batalla El soldado este Joder Es que no me acuerdo Tiene un nombre Gente Si me lo decís en los comentarios Os lo agradezco Macho Pero si además se hizo hasta una película De un evento muy famoso Que ocurrió y tal Es ¿Cómo se llama tío? Lo voy a buscar en chat GPT Dame un segundo Porque es que Me quedo aquí con la duda Es que Es como que lo tengo ¿Cómo se llama La persona Que no quiere Matar En una guerra Y que Ayuda A los Suyos ¿Cómo se llamaba? Chat GPT Venga Dale Objetor de conciencia O pacifista Vale O sea Bueno Eso lo dice chat GPT Señores Yo aquí Más No tengo nada más que decir Vale Lo dice chat GPT Simplemente soy un mandador Vale Pacifista Ok Está bien Amigo ¿Quieres que te pacifique el coxis? ¿Eh? ¿Quieres que te meta una pacificación In the coxis? Mundo Vas 4-2-12 Te lo tienes que estar pasando bien Te podría haber matado Como 15 veces aproximadamente Pero he decidido no hacerlo Me ha apiadado de tu culillo De hijo puta ¿Sabes? Entonces por favor A ver Ahora ya Diana Creo que ya no es momento De seguir farmeando Vamos en minuto 11 O sea Bueno en minuto 11 Perdón Minuto 31 Eh ¿Qué es esto men? Vale O sea parece ser Hay crucis ¿No? Hay tiempo Hay tiempo Vale Nos vamos a tomar Un refrigerio Perfecto Si es momento de tomar Un refrigerio Ya ahí no me meto Gente Ya ahí yo no me meto Entiendo que van a venir a por mí Saben lo que hay Que me comas los huevos Hombre Pesado La gente viene a por mí Porque sabe lo que hay Saben que aquí El papi Soy yo Lo entiendo perfectamente No pasa nada O sea yo simplemente Juego con las cartas Que me da la vida El que ha decidido Ser pacifista Soy yo Vale No ellos Así que es normal Así que nada Nosotros aquí a palos Joder Mi brother Mi brother No quiero matarte Vale No quiero matarte No quiero matarte Vale por favor No quiero matarte No quiero mataros No quiero mataros No quiero mataros Vale por favor No quiero matar No quiero matar Quiero Quiero acabar Sin matar Vale Puede ser eso posible O es un imposible Lo que estoy pidiendo Es que a lo mejor Es un imposible Lo que estoy pidiendo Gente Yo me curo aquí tranquilamente Perfecto Zero problems Ahí está Maravilloso Me curo de chill Si mundo muere No caerá sobre mi conciencia A mí me la pela Tiro el inhibidor Voy a por la torre 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 Perfecto Muy bien Hasta luego Adiós Voy a por los minions Perfecto 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 Tenemos nuestro objetivo Gente Tenemos nuestro objetivo Gente Tenemos nuestro objetivo Gente Tiramos aquí una E Simplemente para ralentizar Quiero 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 lo que quiero Quiero los minions Quiero los minions Quiero los minions Que avance los minions Que avance los minions Tiro la torre Tiro la torre Me la pela 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 Le tiro la de Ramundo Para volverme Invertanque No le quiero matar Perfecto Gano La paz Siempre gana Chicos La paz Always win Recuerda suscribirte Si te ha parecido Entretenido Si te lo has pasado bien Y nos vemos en el video Mañana Además enlace en la descripción Que estamos ahora mismo Aquí Hombre No te lo pierdas Un besito Y hasta el video Mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!